Lera, mi chica playera Todo lo que quieras te doy yo Lera, del cielo a la tierra Llego en un avión, my sweet amor My love is yours Mi corazón, mi amor Lera, lera, love me a tu manera Give me a la sonrisa one more time Lera, tiki tiki lera Mi vida entera haces vibrar My love is yours Mi corazón, te envolvió Si tú te vas Mi alma te seguirá Qué lindo es vivir Un día más Fuego fugaz Lera, tiki tiki lera Dreaming by your side in the mountains Lera, chicken pojo lera Love you uncle, make up on your face Oh yeah My love is yours My love is yours My love is yours Mi corazón My love is yours Mi corazón Mi corazón Gracias.